Vamos a ir ordenando poco a poco todo este puzle y de momento nos vamos a quedar en una localidad a pronosticarles el tiempo y a echar un vistazo como estaba la mañana, en una localidad de la comunidad de Calatayud, Villa Felice. Ahí tienen con aumento de nubes, ya lo están teniendo en esta zona y no descartamos que aquí carga algún chaparrón esta misma tarde, en cualquier caso calor, 34 grados de máxima y la pasada madrugada tenían 19. Vamos a ver las imágenes, nuestros compañeros estaban allí esta mañana y observen desde luego, da gusto ver este paisaje tan nuestro, el contraste entre la vega y las zonas un poquito más esteparias que rodean muchos de nuestros ríos. Ahí el río Giloca, como puede, se entremezcla por esas colinas de material cámbrico en el sustrato y de material más reciente con lutitas rojas que se ven y también marcas en las laderas. En el fondo del valle y junto al castillo de Villa Feliz, así se llama, podemos encontrar numerosos cultivos de regadío y también el almendro tan típico de nuestra cultura mediterránea. En un día cálido, como ven, pero no tan extremo como el que pueden tener mañana, llegar a 39 grados. Observen la vida plácida, la sombra, ya sabemos lo que va a comer esta familia, la borraja tan propia, típicamente aragonese, seguramente recogida en esa vega que el río Giloca proporciona. Bueno, de momento aquí chubascos, hoy pocos, mañana más y sobre todo mucho calor. Y desde Villa Felice, con su iglesia dedicada a San Miguel Arcángel.